Y hola que tal muchachones sean bienvenidos a un video mas aqui de Free Fire Y si chicos Garena se decidio hacer un evento solo angelicales Te vas a sorprender con lo que vas a ver Es un video super corto todos lo podemos ver Todos podemos votar Asi que lo vamos a ir aqui a la casillita Lo vamos a ir a anuncios Y lo vamos a ir a encuestas Esta no es pero esta si es Todos los podemos ver Todos podemos votar Todos podemos hacer aqui lo que queramos Bueno encuesta experiencia del juego Hola sorprendente como con esta encuesta Queremos comprender la experiencia de nuestros jugadores en Free Fire La informacion que nos compartas Solo se usará para fines de investigación Y nuestro equipo la leerá con atencion Si deseas participar Ok aqui hay una encuesta Obviamente ustedes con su debido tiempo Van a ir leyendo cada cosa Y obviamente ya aqui ya empezamos a ver cosas que ya hay anteriormente Pues los angelicales rojos que ya salieron Hay dos diseños como estan viendo aqui Los angelicales azules Eh se vienen Eh se vienen Aquí vamos a ver todo lo proximo a llegar Ahora Lo que no sabemos es como va a llegar Si chicos no te puedo decir Recuerden que ya salio al cuello de su ortuga blanco Eh Deme un hombre que mi perro esta haciendo bulla Ok En fin Aquí piensan como que regresar otra vez el paquete samurai zombie Recuerden que eso es mas antiguo que yo Y aqui se vienen nuevos peinados Como estan viendo Nuevos diseños de angelicales rojos Gafas Chamarras Que ya ya vinieron Y aqui empieza lo bueno Porque miren Angelicales verdes Angelicales como negro neon Angelical verde Aqui hay otro diseño Miren Angelicales Anaranjados Acá hay mas diseños de angelicales Angelicales rojos Angelicales morados Rojos Otros diseños Quien sabe si esos diseños extraños como estos Van a venir gratis Quien sabe Miren Angelicales camisas de chamarras Negro neon Este verde esta muy chulongo Angelicales azules Miren miren Angelicales amarillos Ese angelical amarillo se debe ver muy prot Miren aqui vamos a ver mas Verdes Aqui estan las camisas Zapatos Diseños Uff Mira estos diseños de zapatos Esta muy melo Miren angelicales morados Azules Rojos Morados Azules Verdes Azul Como un rojo oscuro Negro neon Diseño de gafas Osea esta muy tot Esto Como les digo Esto es una encuesta Pero posiblemente Garena Free Fire Va a ir trayendo Todos estos eventos Aqui vamos a ir eligiendo Paredes glue Que te gustaría mas Aqui tu vas votando Aqui tu vas viendo Vas analizando Y se envia la encuesta Dependiendo de lo que tu elijas Pues Garena Free Fire Va a traer Ojo Ojo Si tu elijas Los blancos Pues obviamente Se va a ir por el diseño blanco Si tu elijas El diseño verde Pues hay Garena Por el diseño Osea es por lo que Ellos mas Vean votado Pues van a hacer Esos diseños En diferentes eventos Recuerden que pues Esos eventos Asi siempre llegan Como en torres de rey En torres de eventos Esto es una locura Aqui este evento Asi Asi posiblemente Puede estar llegando Aqui donde te puedes gastar Esta y la otra Ya sabes En solo diamanticos Pero bueno Es una encuesta Muy satisfactoria Es una encuesta Muy epica Yo actualmente Solo tengo Los angelicales azules Que cuando recargaba Pues pude obtenerlos Y me gaste Muchos diamantes En un evento De torres Asi que espero Les ayuda Esta corta información Y recuerden Que nos estarmo viendo Hasta la proxima Bye bye Bye